Hola, soy Jessica de la Feria Agrícola y Artesanal de Luquillo. Esto es lo que tenemos en Lleva y Trae. Amigos y bien, aquí estamos con Jessica Rodríguez en la Feria de Luquillo. Gracias Jessica por compartirlo otra vez con nosotros. Sí. Hoy hablamos con Jessica acerca de un concepto nuevo e innovador que se llama Lleva y Trae. Jessica, cuéntanos. Bueno, pues Lleva y Trae surgió de la idea de personas que no saben qué hacer con sus libros y sus revistas. Entonces, en lugar de que la gente los lleve al vertedero o terminen en un sofacón, pues ¿por qué no donarlos? Lleva y Trae es el concepto de tú traes libros, los donas a la feria y nosotros los regalamos. Esto puedes intercambiar libros. Si no tienes libros, también puedes venir a buscarlos. Excelente. Entonces, estamos hablando de dónde surge la idea. Bueno, pues yo empecé a ver en el área metropolitana unos estantes con libros donde promocionaban que las personas leyeran y obtuvieran sus libros de ahí. Entonces, cuando lo vi, me estuvo curioso y yo dije, caramba, tantas personas que me preguntan, ¿Tienes a dónde llevar libros, donar, tengo cajas, qué hago con ellos? Sí, y pues decidí que sería una buena idea. Traigo a la feria. Ok, ok. Entonces, el concepto de Santurcio lo implementaste en Luquillo y hoy, hoy es sábado de parte de la feria, fue un éxito rotundo. Sí, aquí hubieron más de 300 libros donados y puede ser que tal vez nos llevamos de vuelta a 10. Así que estamos también, aparte de promocionar la cultura, la agricultura, pues hay que cultivar la mente también. Vamos a aprovechar un poquito a hablar de qué trata la feria de Luquillo. ¿Cuál es el concepto para nuestros amigos? Pues sí, la feria agrícola y artesanal de Luquillo es el segundo y cuarto sábado del mes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, tenemos artesanos, agricultores, tenemos comidas preparadas y todo en un ambiente familiar y sano. Excelente, pues Jessica, te felicito como siempre. Gracias. Yo creo que Jessica es una persona más inspiradora en Puerto Rico. Está dando el máximo y demostrando que se puede, gente. Así que vamos por allá y venimos para Luquillo, ¿verdad? Sí, los esperamos.